Gracias, pues de todas, nosotras con Mariana y con Laura hemos ya ganado 4 de oro y esta quizá es la que sabe mejor. Estamos súper contentos y a la vez muy tristes porque es ya el último europeo que estamos todas juntas y llevamos muchos años ya cada verano, verano tras verano todas juntas y bueno, pues lo mejor que podemos hacer es acabar con un oro. Es un trabajo sobre todo colectivo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque además hemos tenido cada… Vuelve, vuelve a empezar. Sí, sí. Ah, vale. No, que hemos tenido, en cada partido ha habido una… o sea, cuando a uno no salían las cosas estaba otra y hemos tenido mucha rotación este año. Yo creo que el año que hemos tenido más rotación, pues, sabes, cuando que una se salía en un partido y el día siguiente era otra y cada día era una y eso es lo que nos ha hecho quizá muy grandes. Además, tuvimos dos, dos jugadoras y no estuvieron ingresadas, pero hubo 33 jugadoras y creo que fueron a urgencias por lo de la investigación. No se sabe qué fue de la comida, pero creemos que fue algo en la presentación, pero bueno, al principio fue un poco así, no fue muy real el campeonato, pero luego ya duró dos o tres días. Los datos nuestros tienen 22 medallas. Las otras selecciones lo comentan, en plan, ayer cuando ganamos nos decían, esto no estáis del todo contentos porque, ¿qué pasaba? Que ya os lo esperabais, ¿no? Sabes, porque están como… como que nos tienen respeto y antes de jugar contra ellas ya nos dicen… Sabes, a veces cuando estás en el hotel y así nos dicen, este año no, este año ganamos, ¿sabes? Como que están… bueno, como que cada año estamos demostrando que la formación y las mayores, la absoluta, pues que… bueno, que hay un trabajo muy grande detrás y que vamos consiguiendo mucho. Pues la verdad es que con lo que tú dices, bueno, con lo de la temporada y lo de irme a Minnesota y ahora lo del oro, pues quizás una de mis mejores temporadas, una de las que he tenido muy buenas experiencias, sobre todo lo de poder irme a Minnesota. Bueno… Bueno… Balance, pues… he tenido oportunidades, me han dado oportunidades, pues como eso de irme a entrenar ahí a Estados Unidos y… yo creo que lo he aprovechado bien y… nada, pues un balance, pues que estoy muy, muy, muy contenta de lo que he podido conseguir. Como te sabes…